Si bien no son muchos quienes participan de una maratón por la educación que iniciaron jóvenes desde Porvenir para llegar a Santiago, en lo que han llamado 1.800 minutos, reciben el apoyo solidario tanto de la comunidad como de los propios estudiantes movilizados por la educación pública de nuestro país. La mañana de este miércoles llegaron jóvenes procedentes de Extremo Sur del país quienes lideran una maratón que se inició el 21 de septiembre en Porvenir, como lo explica el estudiante Carlos Arias. Que se apelicen a la actividad extrema y en el que se trata de todo el resto de una maratón de la maratón. Nosotros vamos a contarnos que uno de los barrios que se comunican en la historia de los 25 años, con mucho ganas de participar en el año de la educación. Y se me ocurrió porque lo difícil me ocurrió en la parte de Chile. Porque se le dio que la parte de Chile entre ellos. Y la propia elección muy importante de la parte de los carácter estadísticos de la región y de todo Chile, y esto es una forma de gestión. Arias señala que es una idea sana de protestar, recorriendo el país con la misma demanda, educación pública gratuita en Chile. Un recorrido de los Satanás, un recorrido de los Grupo de los Volcanías, un recorrido de los Turistas. El estudiante sureño señala que junto al trote de 1800 horas, comparten con los jóvenes para conocer la realidad local. En la plaza de armas de Osorno, Arias encontró el apoyo de estudiantes de colegios particulares subvencionados, como el Santa Marta, donde Ignacio Nesbet e Ítalo Garrido se sumaron a esta novedosa forma de protestar, trotando. Los propios señala su compañero de colegio, Ítalo Garrido, quien también apoya las demandas de la educación pública. La economía de la ciudad es un grupo de colegios particulares, trotando. Garrido destaca la forma de protestar pacífica y de mucho respeto por la gente. Además, es deporte sano y llamativo para hacer saber a las autoridades que no existe violencia de parte de los estudiantes. Mientras estos jóvenes participan de una maratón por la educación pública que pretende llegar a Santiago, estudiantes movilizados tanto secundarios como universitarios, apoyados por el Colegio de Profesores de la provincia de Osorno, llaman a una nueva marcha para este jueves, a contar de las 13 horas desde Plaza de la Yungay hasta el centro de la ciudad. ¡Gracias!